Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y fuente de conocimiento. Clara Lloret es física científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y estás actualmente en el Instituto de Física de Cantabria, ¿no? Eso es, sí, en Santander. Vale, pues bueno, te conocí por el libro que escribiste, es un pequeño libro de divulgación, que se llama Inteligencia Artificial y Medicina, eso es, de la editorial Catarata, que son estos libros que el CSIC publica y que están muy bien como libros de divulgación. Sí, la verdad es que sí. Me gustaría, como a todos los invitados, preguntarte por los inicios, ¿qué fue lo que te inspiró para dedicarte a la física? ¿Por qué estudiaste física? Si fue algo que tienes algún familiar, científico, o fue una vocación personal. Y luego, ¿por qué dentro de la física te dedicas ahora a la computación, a la inteligencia artificial? Bueno, empezamos por el principio. ¿Por qué elegiste física, no? Pues no fue algo vocacional, de entrada, en el sentido de que yo de pequeña, pues no, ni de adolescente, era la carrera que yo decía, ¿no? Dije de todo, dije desde periodismo, filología francesa, bueno, cosas que no tienen nada que ver ni siquiera con la ciencia. Pero cuando llegó el momento de elegir la carrera de verdad, pues como me gustaban en el fondo las ciencias y las letras, bueno, pues decidí que seguramente tendría más salida el hacer algo científico. Y entonces ahí dudaba entre matemáticas y física. Y me gustaban mucho las dos, eran asignaturas que siempre me habían parecido muy interesantes. Mi hermana es matemática, o sea, que también lo había tenido cerca en casa. Y finalmente pues dije, bueno, pues una matemática y una física. No, pensé que a lo mejor pues la física pues me permitía, a ver, la matemática está como más concentrada en un dominio más específico y la física pues yo la veía en ese momento como más amplia de, vamos, de poder aprender cantidad de cosas muy diferentes, que la matemática también tiene muchas áreas distintas, ¿eh? Pero mi impresión era como que en física iba a aprender muchas matemáticas también y me iba a permitir ir más allá a otros temas que seguramente fueran apasionantes y no fallabas. Efectivamente apasionantes eran. ¿Y hiciste física en qué universidad? En la Universidad de Oviedo. Yo soy de Gijón y estudié la Universidad de Oviedo. Me fui el último año a Alemania a estudiar el último año de la carrera y de hecho pretendía quedarme allí pero por una serie de motivos sobre todo burocráticos me volví para España y una vez estando en España surgió la oportunidad de hacer un doctorado en física de partículas en la Universidad de Oviedo y, bueno, me pareció interesante en ese momento y, bueno, me quedé. Además era un doctorado en el CERN. De hecho coincidí allí cuando hice el doctorado con uno de los invitados que habéis traído al podcast que es Javier Santaolalla. Fuimos compañeros compañeros algún tiempo allí de comidas en el restaurante del CERN sobre todo. Y nada, pues muy interesante esa época porque además tuve la suerte de que mi tesis iba sobre la búsqueda del bosón de Gijón. Y justo mi tesis finalizó a mediados de 2013 cuando el bosón de Gijón se encontró en el 2012. Por lo tanto, pues pude vivir toda esa aventura que fue el estar en un momento así, en un lugar como el CERN, justo involucrada hasta cierto punto con todos mis demás compañeros y cientos de personas en algo que luego dio lugar a un premio Nobel. Y es una cosa que vives una vez en la vida. Y, bueno, pues eso fue muy emocionante. Y de ahí, pues, me fui a hacer un postdoctorado a Portugal, a Lisboa, a medio caballo, de hecho, entre Lisboa y Ginebra, todavía siempre trabajando en el CERN. Y he de confesar que, aunque es muy interesante lo que hacemos en el CERN y demás, a mí me faltaba un poco una parte más aplicada. Como allí hacemos física fundamental, me faltaba un poco como de contacto con algo que a mí me diera una sensación de estar contribuyendo más directamente a problemas más cotidianos. Que allí, pues sí, bueno, pues el origen del universo, ¿no? Suena todo muy bien. Aparte de que el día a día luego es mucho más, digamos, mundano de lo que uno puede pensar, por supuesto, pero además me faltaba ese contacto con algo que de verdad me hiciera sentirme motivada y involucrada, ¿no? Entonces, ahí empecé a interesarme, pues, en principio por la bioinformática, por temas de genómica y demás, pero desde el punto de vista computacional. Sí. Y, pues nada, con un contrato de siete meses, dejé el contrato que tenía de postdoctoral y me devolví a España, a Santander. Y por estas cosas de la vida, pues, al final acabó surgiendo la oportunidad de hacer cosas en inteligencia artificial, que yo ya había trabajado en ello en el CERN, con lo de la búsqueda de los son de Higgs, y me metí en ello. Aprendí las nuevas técnicas, porque esto, si te despistas un mes, ya no estás al día. Así que tuvo que ponerse al día de todo y mantenerse al día. Y en este afán de hacer algo que me haga sentir como más en contacto con la realidad, pues, además de otras muchas cosas para las que empleo la inteligencia artificial, una de ellas es la medicina, ¿no? Porque, bueno, es algo como que uno mentalmente es de las cosas que más impacto directo puede tener. Así que la historia es un poco esa. Vamos, si te parece, entonces, a entrar en materia de inteligencia artificial, la gente sabe muy poquito. Entre otras cosas, creo yo que porque lo que nosotros oímos por la prensa, por la televisión, por los medios, es algo muy confuso y muy poco certero. Entonces, la verdad es que la gente sabe mucho menos de lo que se piensa sobre inteligencia artificial. Me gustaría empezar por el principio y que me definas, por favor, lo que son las redes neuronales, si lo que entendemos por redes neuronales es sinónimo de inteligencia artificial. Y luego define, luego, si te parece lo que es el machine learning y el deep learning, que he visto que se traduce en español como aprendizaje automático y aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio, ¿no? Que son las redes neuronales. Yo le hice un podcast, que no sé si habrás escuchado, a Roberto Moreno. Roberto Moreno fue uno de los físicos que en España introdujo la robótica y se formó en el MIT con Warren McCalloch y Walter Pitts, que por lo que él me contaba eran de los pioneros y los que realmente escribieron el primer artículo en los años 40 sobre redes neuronales. Entonces, quería un poco que, bueno, pues que me definieras este concepto para que la gente lo entienda. Vale. De hecho, si no te importa, antes de definir lo que es una red neuronal, voy a definir lo que es la inteligencia artificial, porque en el fondo creo que tengo que sentar primero esas bases, ¿no? La inteligencia artificial hay muchas definiciones, claro, porque es una cosa muy compleja, pero digamos que la que a mí más me gusta y creo que es más acorde a la realidad es la capacidad de las máquinas de hacer, de llevar a cabo tareas que normalmente se atribuyen a la inteligencia humana, ¿no? Y esta definición, que parece un poco enrevesada, porque uso la palabra también inteligencia humana ahí dentro y tal, bueno, sabemos que la propia inteligencia humana es algo muy complicado de definir, porque, bueno, pues no es una cosa unidimensional, sino que hay como muchos tipos de inteligencia, ¿no? Y es muy difícil hablar de inteligencia de manera general. Pues lo que ocurre con las máquinas, al menos de momento, en la aproximación que tenemos hoy en día a la inteligencia artificial, es que, por eso digo lo de que realizan tareas propias de la inteligencia humana, porque no poseen una inteligencia general como nosotros, ¿no? Las máquinas lo que aprenden es hacer determinadas tareas, pero si aprenden a, por ejemplo, reconocer muy bien huellas dactilares, como los sensores que tenemos en el móvil, esa inteligencia artificial luego no va a poder, por ejemplo, reconocer una canción. Porque no tiene como nosotros una inteligencia global que es capaz de hacerlo todo, de enlazarlo todo y de incluso utilizar lo que aprendemos en un sitio que no tiene nada que ver con datos que no tienen nada que ver, lo que vamos extrapolando a otro, ¿no? Esa capacidad de generalización. Bien, esto es importante porque creo que la palabra inteligencia le ha hecho mucho daño a la inteligencia artificial, porque creo que a veces presuponemos cosas, por ejemplo, me pasa mucho cuando leo cosas de ética, que no soy experta en eso ni mucho menos, vamos, soy una mera aficionada a leer sobre esos temas, porque en inteligencia artificial siempre te sacan esos temas, yo creo que muchas de las cosas que preocupan a la gente están relacionadas con una inteligencia que ellos relacionan o que ellos ven como esa conciencia que tenemos los humanos, algo relacionado más con la conciencia, cuando esto no tiene nada que ver con esto. Al final es una máquina que resuelve tareas, ¿vale? Y que lo resuelve muy bien. Vale, eso, por un lado, ¿no? El dejar claro que de momento solo es capaz de hacer tareas y que son tareas estancas, digamos, que muy pocas veces puede compartir información de lo que aprende aquí a lo que aprende allí. ¿Y tareas que se basan en datos que nosotros le damos o tiene cierta autonomía? Hay de todo. Hay diferentes aproximaciones. Si quieres, podemos hablar también de eso. Mira, te hago un pequeño recorrido histórico, si quieres, donde quedan claros esos conceptos. Primero, comentabas antes de los primeros papers de inteligencia artificial y es muy interesante porque, aunque ahora estamos viviendo todo este boom de inteligencia artificial, lo cierto es que es algo que lleva ahí desde los años 40-50, ¿no? De hecho, las primeras inteligencias artificiales estaban basadas en... Bueno, se llamaban... Bueno, hacían un tipo de inteligencia artificial semántica, que se conoce como semántica, en el que nosotros, para poder resolver un problema, tenemos que conocer muy bien cuáles son las reglas de ese problema. Por ejemplo, el tema del ajedrez. Perdón, semántica, simbólica. Yo misma estaba escuchándomelo decir inteligencia artificial simbólica. En esos casos, tenemos que saber muy bien cómo funciona y cuáles son las reglas del problema. Por ejemplo, los primeros programas de ajedrez no aprendían. Luego vamos a hablar de aprendizaje automático, aprendizaje profundo. Esos primeros programas no usaban aprendizaje, sino que había que tener a un programador que conocía las reglas del ajedrez, claro, las programaba. Y entonces, pues claro, una vez programadas las reglas, que son muy sencillas, porque, nada, cualquier persona en cinco minutos se las cuenta y están claras, bien definidas. Una vez programadas esas reglas, luego, claro, si tú tienes detrás todo el poder de computación de una máquina, que en muchas cosas es muy superior a nosotros en cuanto a hacer cosas por fuerza bruta, sí que puede ser muy superior a nosotros en cosas que impliquen cálculo y demás, pues claro que vas a poder resolver mejor que un humano un problema como el ajedrez. Pero, ¿qué pasa cuando quieres resolver un problema donde las reglas no están tan claras, que no es fácil tener a alguien que programe exactamente qué es lo que tiene que hacer la máquina, que le dirija exactamente a todos los pasos que tiene que dar para solucionar una determinada tarea? Y a veces, cuando digo que no es fácil, no es que esté pensando en grandes problemas, problemas que para nosotros son completamente triviales, que hacemos casi de manera intuitiva y que si nos preguntan, ¿por qué sabes eso? O sea, ¿por qué distingues un perro de un gato? Sabes que para nosotros lo aprendemos de pequeños y algo así, si tienes que ponerte a programarlo en un ordenador, es muy difícil y es posible que no lo consigas hacer muy bien. Entonces, esto del aprendizaje, que es de lo que vamos a hablar ahora, surge cuando se vieron las limitaciones de esa inteligencia artificial simbólica en este tipo de problemas que comento. Entonces, el aprendizaje surge de una serie de científicos, de informáticos, que se plantean si es posible hacer que la máquina aprenda cosas simplemente mirando los datos. Si la máquina puede aprender cosas que nosotros mismos no tenemos muy claras cuáles son las reglas que rigen la resolución de esa tarea que queremos que aprenda la máquina. Incluso se preguntan si la máquina puede aprender algo de una manera radicalmente nueva, distinta, como aprendemos los humanos, puede aprender a su manera. Y ahí es donde nace el paradigma del aprendizaje que no es nuevo tampoco, pero que es el que ha llegado a nuestros días con mucha potencia y que gracias a él es a que estamos viviendo todas estas grandes aplicaciones que estamos viendo en todas partes a nuestro alrededor. Entonces, las redes neuronales que comentabas antes, bueno, pues estos sistemas de aprendizaje automático, es el machine learning, aprendizaje automático, no es más que unos algoritmos que son capaces de aprender como nosotros, a base de ver muchos ejemplos. Entonces, tú simplemente le enseñas ejemplos a la máquina y la máquina, viendo ejemplos, vamos a volver al problema de distinguir perros y gatos. Si yo le doy muchas fotos de perros y les digo, estos son perros y muchas fotos de gatos y les digo, estos son gatos, pues la máquina, como tiene la imagen y tiene la etiqueta de si es un perro o un gato, pues va a acabar de a base de ver muchos perros y a base de ver muchos gatos, ella misma va a ser capaz de extrapolar cuáles son esos patrones que hacen que se puedan distinguir los perros y los gatos. Esto parece muy complejo, matemáticamente no es nada complejo, o sea, matemáticamente es algo muy sencillo. El tema es que parece muy complejo cuando hablamos de imágenes, pero en el fondo hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una imagen no es más que una matriz de números. O sea, que al final es como hacer una serie de operaciones. Es capaz de aprender ese sistema, es capaz de saber qué operaciones hay que hacer sobre esa imagen para convertirla en algo, en el caso de los perros, que sea sustancialmente distinta de lo que la convierte una imagen del gato. Y entonces al final llega a representaciones distintas de esas imágenes iniciales donde le permite hacer esa diferenciación que nosotros le hemos mandado. Entonces, eso que he descrito entra dentro de lo que es el aprendizaje supervisado. Ahora es donde voy a hablar de los tres tipos de aprendizaje que hay. Pórtame si alguna cosa no queda clara. Bueno, lo que estás hablando de que la máquina aprende, ¿no? A partir de un algoritmo que nosotros le damos o de fotos que nosotros le damos a la máquina. Nosotros le damos los datos y la máquina empieza... La primera vez que la máquina da una respuesta, por ejemplo, de si una foto es de un perro o un gato, lo va a hacer de manera aleatoria. Y entonces, a base de seguir viendo más y más imágenes, nosotros vamos a darle, pues, a poder ser muchísimas imágenes para que esa máquina entrene, cuantas más, mejor, y a base de ver muchas imágenes, eso que en principio era aleatorio, él va a ir aprendiendo, el algoritmo va a ir aprendiendo cómo ir modificándose internamente para resolver ese problema cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez mejor. Es un proceso iterativo y que se alimenta de datos. O sea que nosotros somos los que le alimentamos de datos y lo que devuelve... Mira, es interesante porque el antiguo paradigma que yo decía antes de inteligencia artificial que era esa inteligencia artificial simbólica, nosotros le metíamos a las máquinas, le metíamos los datos y le metíamos las reglas. Y la máquina nos daba la respuesta. Eso es. Ahora nosotros metemos los datos y las respuestas y la máquina nos devuelve las reglas. Y a veces aprendemos nosotros de la propia máquina. Claro, eso es muy interesante, luego podemos hablar de ello porque es muy interesante, porque claro, en el aprendizaje supervisado es donde se hace esto que yo estoy contando, de que los humanos supervisamos en el sentido de que ponemos las etiquetas. Le damos directamente a la máquina una etiqueta, perro, gato, pues en el caso de la imagen médica tumor benigno, maligno, pues lo que queramos distinguir. Eso es supervisado. El aprendizaje no supervisado es otro de los paradigmas que eso se utiliza por ejemplo en los sistemas de recomendación de Amazon, de Spotify, de todas las cosas que hoy en día nos recomienda cosas, ese tipo de algoritmos, no están etiquetados de entrada. O sea, no es que nosotros digamos esto son todas las cosas que le gusta a Lara con la etiqueta. No, lo que va a hacer es ir viendo, ir haciendo grupos encontrando patrones en las cosas que a mí me gusta, sin yo decirle nada, simplemente encontrando patrones comunes y que eso le sirva para recomendarme otras cosas. Que dices, esto puede ser una cosa esotérica, ¿cómo encuentra esos patrones? Bueno, pues si nosotros pensamos, por ejemplo, imaginemos que no sabemos nada de pájaros, nada, nunca, o sea, no tenemos idea más allá de distinguir una paloma de un gorrión, que casi es el conocimiento que yo tengo de ese tema. Pero si alguien viene con muchísimas fotos de especies de pájaros distintas y me dice, tienes que agruparlas en función de la especie, pues yo me empezaré a fijar en cosas, pues el tamaño del pico, el color del pico, el tamaño de la cabeza, el color del plumaje, sin que nadie me diga nada, yo voy a acabar, vale, no voy a saber cuál es el nombre de la especie, pero voy a acabar sabiendo cómo distinguir y poner en grupos y ese poner en grupos es una cosa que es muy útil y que es una de las potencias de ese aprendizaje no supervisado. Vale también para encontrar, por ejemplo, en medicina patrones comunes entre gente, que a lo mejor gente que tiene una cierta patología y poder separarlas, meter muchos datos con mucha información de esa persona, pues de su historial, de analíticas, demás, y de alguna manera si somos capaces de ver grupos, a lo mejor podemos encontrar cosas que tengan en común esos grupos que ha creado la inteligencia artificial, luego nosotros como humanos nos ponemos a mirar por qué ha agrupado a estos e intentamos entender y eso nos puede ayudar a entender, por ejemplo, por qué gente reacciona de manera distinta a un cierto medicamento o, bueno, pues en general, por qué se forman grupos. Y luego la última manera de aprender, ya tenemos el supervisado y el no supervisado, que se basa en la robótica, sobre todo es en el aprendizaje por refuerzo, que eso es básicamente que dejamos a la máquina que interactúe con un entorno y le damos una recompensa que nosotros hemos ya, digamos, hemos programado para que el hecho de que esa recompensa vaya aumentando haga que acabe consiguiendo la tarea que a nosotros nos interesa. Pues, por ejemplo, podría ser jugar al ajedrez. Entonces, en lugar de nosotros programar las reglas, no le vamos a decir nada a la máquina, pues a lo mejor más allá que las reglas básicas, pero luego la vamos a dejar jugar y jugar y jugar y jugar y se va a ir equivocando y le vamos a dar un premio cada vez que gane o cada vez que haga una jugada que mate a la reina, o sea, que se coma a la reina del otro, bueno, por poner ejemplos. Entonces, a base de decirle cuáles son esos incentivos, la propia máquina va a acabar aprendiendo sin que nosotros le tengamos que decir casi nada. Entonces, con eso se ha conseguido que, por ejemplo, el nivel de grandes maestros del ajedrez que igual tardan pues 20 años en conseguir el nivel o 10 años en conseguir ese nivel, en unos pocos días ahora una máquina se puede poner a ese nivel porque es capaz, claro, de hacer una cosa mucho mejor que nosotros que es jugar a toda velocidad millones y millones y millones y millones de partidas y aprender de lo que ha hecho. ¿Y qué le incentiva a una máquina? Porque una máquina no la puedes incentivar como un humano, ¿no? ¿Qué refuerzo le hace que sea positivo para que la máquina se incentive? Claro, bueno, esto es todo matemático, o sea, no pensemos en algo profundo, sino que al final tú, por ejemplo, imagínate que tú tienes una función, defines una función y se la das al algoritmo y le dices que lo que tiene que conseguir es minimizar esa función. Lo que tiene que conseguir al final del todo es minimizar esa función. Si tú eres capaz, luego, cada vez que el algoritmo haga algo mal, que a ti no te guste y que sepas que no va en la dirección de ganar, le haces que esa función aumente, el algoritmo va a decir, ah, vale, esto no lo debo hacer porque a mí lo que me han programado es para que yo minimice esto y ahora al hacer este movimiento, este valor que yo tengo que intentar que sea lo más pequeño posible, se va a hacer mayor y yo eso no lo quiero, así que la próxima vez esto no lo voy a hacer porque va en contra de, o sea, que hablamos a veces en términos humanos y a veces por eso pecamos nosotros de darle como una entidad más inteligente a las máquinas pero que al final es todo muy, vamos, muy matemático y ya está, no hay nada muy profundo. Bueno, no me has explicado lo que son las redes neuronales. Claro, pero no lo he explicado porque, bueno, creo que para entenderlo a lo mejor no estaba mal esta introducción inicial, entonces, nosotros nos vamos a basar sobre todo en la inteligencia, en el aprendizaje supervisado, que es el que más éxito está cosechando en estos tiempos que corren, ¿no? Porque también, bueno, el problema que tiene ese es conseguir suficientes datos etiquetados, pero la vez que los tienes es el aprendizaje más eficiente porque estás dirigiendo tú al final, estás colaborando con tu conocimiento, estás dirigiendo a la máquina, y una de las maneras en las que más exitosas en las que se lleva a cabo este aprendizaje supervisado son las redes neuronales, que se llaman así y a mí no me gusta mucho hacer ese símil entre neuronas del cerebro y este tipo de neuronas que tienen estas redes porque creo que, bueno, para empezar, porque estas redes son muchísimo más sencillas que nuestro cerebro y nuestro cerebro todavía no lo entendemos del todo y estas redes pues tienen un mecanismo extremadamente sencillo que entendemos perfectamente, matemáticamente no es nada complejo, es sencillísimo y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, quienes dicen que esto es como un modelo de funcionamiento del cerebro, yo no estoy de acuerdo, yo creo que se llaman neuronas pues porque tienen una forma, tienen muchas entradas y una única salida, al menos las neuronas, las neuronas de las redes neuronales más clásicas y entonces recuerda un poco pues a las dendritas, a la acción, etcétera, a la axón, etcétera. Entonces, viene un poco de ahí. ¿Y qué hacen estas redes neuronales? Bueno, pues en el fondo lo que he contado antes son capas de neuronas conectadas entre sí y cada una de las neuronas lo que hace es calcula una representación distinta de los datos que le hemos metido de entrada y la combina esa representación con lo de las otras neuronas para crear otra representación distinta y otra y otra y otra hasta que al final es capaz como de convertir un problema complejo que igual en la representación inicial que tenía la máquina no era capaz de entender lo acaba convirtiendo en algo más sencillo que por ejemplo le permita separar esos perros de esos gatos y demás. O sea, la red extrae el conocimiento extrae las características básicas empezando por características de bajo nivel y yendo a características de más alto nivel que al final ayuden a descomponer en sus principales digamos características distintivas con las dos categorías que nosotros le hemos metido. Y entonces de hecho estas redes se suelen usar mucho para clasificar que es justamente lo que estamos diciendo aquí con los perros y los gatos o lo que hacemos mucho cuando trabajamos en medicina para clasificar distintos tipos de patología y también para hacer lo que se conoce como regresión que es que bueno le metemos unos datos y me va a dar al final un número un número real le va a decir pues yo que sé me calcula una persona le mete una serie de datos clínicos y me va a calcular pues no sé por decir algo con todo lo que le he metido cuál es la cantidad de azúcar esperado que me voy a encontrar en esa persona entonces ya eso no es una clasificación sino que es un número real que me está dando y esas son las dos grandes cosas que resuelven y eso sería como el principal algoritmo que utilizamos en aprendizaje automático y el aprendizaje profundo no es ni más ni menos que este mismo tipo de algoritmos de las redes neuronales pero en el siglo XXI o sea en el sentido de que van a ser redes mucho más grandes porque cuantas más capas tiene una red se dice que es más profunda de ahí lo de aprendizaje profundo entonces si tú si tú tienes cada vez más neuronas que te permiten hacer más representaciones distintas al final acabarás yendo a encontrar la representación óptima con más facilidad que si solo puedes probar dos o tres representaciones entonces ese aumento del tamaño de las redes neuronales junto con la mejora del hardware que hoy en día pues se utilizan tarjetas gráficas para hacer este tipo de aprendizaje en inteligencia artificial se utilizan tarjetas gráficas que muchos de nosotros tenemos en nuestro ordenador y que de hecho gran parte del avance que ha habido en inteligencia artificial viene gracias al mundo del videojuego porque gracias al desarrollo que han hecho en las tarjetas gráficas al final lo que hacen es optimizar los cálculos matriciales para trabajar con imágenes muy rápidamente es en el fondo lo que usamos nosotros que también son cálculos matriciales que queremos hacer muy rápido para aprender entonces gracias a ese hardware tan potente y gracias también por supuesto a avances algorítmicos matemáticos pues es verdad que esto del deep learning es un poco lo que está creando todo el boom y que aunque a uno le pueda parecer simplemente porque llama ser diferente a una cosa simplemente porque tiene más o menos capas creo que es el típico caso en el que un salto cuantitativo lleva a un salto cualitativo y eso es lo que estamos viendo ahora en todo el boom que estamos viviendo a través de las de las redes sociales y de los medios de comunicación con la inteligencia artificial eso es claro me llama la atención que tú hablas de neuronas y es un símil que hace que simboliza ¿no? a cómo funciona el cerebro nuestro pero obviamente no tiene nada que ver con una neurona no tiene nada que ver ¿no? ¿qué es que es digamos físicamente una neurona en inteligencia artificial ¿qué es? o sea físicamente físicamente nada ¿no? pero es como una función que tú programas a la que tú le metes una serie de entradas que pueden ser pues los píxeles de una imagen o pueden ser unos valores tabulares que uno pueda tener y entonces la neurona lo que hace primero es hace una transformación lineal de esos datos multiplica por una serie de pesos y le suma otra serie de pesos o sea lo que sería podemos verlo como como que rota y traslada los datos hace una transformación lineal eso es lo primero que hace y lo siguiente que hace es aplicarle una función no lineal porque claro si todas las neuronas fueran lineales al final las redes neuronales solo serían capaces de resolver problemas lineales y nosotros queremos que puedan resolver problemas complejos entonces después de esa transformación le aplica una no linealidad a esa neurona y devuelve algo que pasa a las siguientes capas de neuronas y entonces eso lo haces con todas las primeras neuronas cada una va a hacer su cálculo y esos pesos esos pesos que acabo de decir que simplemente es una multiplicación por una matriz y una suma de un vector es lo que yo decía al principio que son aleatorios o sea la primera vez que uno mete un dato en la red neuronal de distinguir perros y gatos esos pesos son valores aleatorios pero está hecha de una manera que al final de todo el proceso que va pasando por todas las neuronas cada una haciendo algo aleatorio da una respuesta y lo que se hace es que al final hay una función hay una hay algo que nos dice cómo de bien o de mal lo estamos haciendo ¿por qué nos lo puede decir? porque como estamos usando aprendizaje supervisado si yo digo que una foto es de un perro pero yo tengo las etiquetas porque se las estoy dando a la máquina y es un gato va a aprender que eso no está bien entonces hay un sistema que no me voy a meter en él porque no es creo que es demasiado complejo de contar pero hay un sistema por el cual la máquina esa información que se le está dando dice ah vale esto me he equivocado pues ahora voy a modificar ligeramente todos esos pesos para que ya en lugar de ser aleatorios la siguiente vez que pase esta imagen por aquí en lugar de decirme que era un perro me diga que es un gato entonces modifica un poco y ve la siguiente y modifica otro poco y ve la siguiente y modifica otro poco y así pues con millones de imágenes al final acaba aprendiendo cómo hacerlo bien con todas entonces lo que no puede hacer es aprenderse de memoria lo que tú le estás dando porque si no cuando tú le des una imagen nueva no vas a ver qué hacer con ella entonces lo que tú tienes que hacer como científico es asegurarte de que la red neuronal aprenda cosas generalizables que no se aprenda de memoria que la foto 3 es un gato sino que aprenda qué cosas tiene que sacar de las imágenes para la próxima vez decir que es un gato sin equivocarse ¿qué aplicaciones está teniendo en medicina? porque bueno el campo tuyo está más relacionado con las aplicaciones en medicina que hoy en día en el siglo XXI 2023 me imagino que habrá muchísima investigación muchos trabajos que están saliendo en todas las en todas las especialidades en la mía misma en dermatología que si para identificar nebus de melanoma lesiones benignas de malignas no sé qué hay un montón de estudios pero en la práctica todavía veo muy poco entonces me gustaría saber primero en en qué aspectos de la medicina está teniendo la inteligencia artificial o va a tener mucho futuro y y cuáles son los los problemas por los cuales no se está implementando como debería esto es un tema que da para mucho de hecho justamente el libro el libro va un poco de eso el libro aparte de la introducción donde cuenta un poco lo que te acabo de resumir de cómo funciona la inteligencia artificial el aprendizaje supervisado y tal se centra mucho en los retos de hecho yo creo que uno acaba de leer el libro y se queda un poco como cuánto queda por hacer cuando muchas veces nos venden en la televisión que vamos que dentro de nada vamos a ser conquistados por inteligencias artificiales y que básicamente nosotros vamos a quedar relegados a un segundo plano en el mundo si quieres empezamos por las aplicaciones o sea en qué ves tú que la inteligencia artificial puede en teoría cambiar distintos aspectos de la medicina o en qué puede ayudarnos a los médicos a a realizar pues determinadas tareas mejor a ver yo creo que puede ayudar en muchísimos aspectos muchos incluso que no imaginamos el tema es que todavía no hay aplicaciones que se estén usando a nivel clínico excepto unas poquitas y de hecho están relacionadas sobre todo con imagen y va un poco en la dirección de lo que tú comentabas pues creo que las dos más digamos famosas y seguramente las únicas no sé si últimamente ha salido alguna otra que no me haya enterado pero es el tema de los melanomas y de la clasificación de melanomas y también la retinopatía diabética ahí se consigue hacer vamos que la máquina lo haga igual o mejor que los humanos en el resto de cosas o sea a nivel académico yo creo que hay estudios de inteligencia artificial en cualquier campo de la medicina que puedas nombrar no creo que haya ninguno que se haya quedado atrás sobre todo porque hoy en día si dices inteligencia artificial en un proyecto aunque no sepas muy bien cómo usarlo en principio seguramente ya haga que ese proyecto resulte más atractivo ¿no? el tema es bueno a ver donde yo creo que más impacto seguramente tenga es en temas de radiodiagnóstico en tema de imagen y de hecho yo he dirigido un par de trabajos de doctorado de radiólogos de médicos radiólogos haciendo su residencia que querían hacer su doctorado en inteligencia artificial y es el campo donde claro la imagen es una de las cosas como como más interesantes de automatizar muy compleja muy multidimensional que es muy interesante pues que tengas la ayuda de una máquina ¿no? luego ¿por qué no está bueno a ver el estudio del cáncer yo creo que ahí es donde más temas hay en general de intentos de cosas aunque creo que instalado como tal no hay más que o sea está lo que he comentado del melanoma y de la retinopatía pero del cáncer en sí yo creo que no hay aplicaciones funcionando que hagan el diagnóstico completamente solo a una máquina eso desde luego seguramente que den alguna asistencia en alguno de los softwares que venda la máquina pues aunque sea para segmentar el tumor y demás eso sí se está usando pero en la parte de diagnóstico eso es más más complicado y bueno hay mucho estudio también académico ahora está muy de moda un mundo que se llama la radiómica que es extraer características marcadores de la imagen con inteligencia artificial biomarcadores que nos puedan ayudar a decir cosas extraer de la textura del tamaño y demás de manera automática del tumor pues cosas sobre de qué tipo es el tumor pronóstico y bueno pues todo tipo de cosas que se nos puedan ocurrir y eso además si lo combinas con información genética con proteómica con una serie de cosas pues es algo muy potente y es un campo abierto ahora mismo ¿por qué no es una realidad todavía en nuestro día a día? Es que yo le veo que tiene mucho vamos que intuitivamente lo que has comentado en radiología en radiagnóstico en anatomía patológica donde hay imágenes que hay que interpretar intuitivamente veo que las máquinas cada vez yo veo que igual dentro de 40 o 50 años pues las radiografías sean interpretadas por máquinas y que obviamente el médico asista en algunos casos complejos o lo que sea pero que el trabajo sucio entre comillas lo haga la máquina pero ¿cuáles son los problemas para que eso sea trasladable a la es un problema técnico de que requiere 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 mucho hardware y es costoso o cuál es el problema fundamental? No, no el hardware no es un problema mucho menos a ver hay varios problemas seguramente el más central es el tema de la caja negra que es que estos algoritmos aunque como yo decía antes funcionan matemáticamente es muy sencillo cómo funcionan pero luego entender el por qué han tomado las decisiones es una cosa muy complicada y que todavía no se entiende bien en base a qué toma las decisiones porque tú luego ves los pesos de la red neuronal y vale sí, funciona lo pruebas vete más datos que no ha visto nunca y te lo hace bien pero claro en algo tan importante en general en cualquier ámbito pero en algo tan importante como la medicina tiene mucho peso el no poder dar una explicación ya y esto esto es algo muy potente y que es un pero muy grande que existe de hecho que la máquina te puede hacer un diagnóstico y tú no sabes por qué lo ha tomado ese diagnóstico claro existen en aprendizaje automático existen algoritmos que son interpretables y que y que tú luego puedes digamos trazar un poco cómo se han hecho esas tomadosas decisiones el problema es que las que mejor funcionan son las redes neuronales profundas y claro es las redes neuronales no son interpretables en sí o sea no es un puedes luego hacer cosas para interpretar lo que han hecho para interpretarlo para intentar entenderlo pero todavía es un campo que se está trabajando en él y que pues no hay vamos no hay como un un método de cómo hacerlo que digas tú pues es completamente fiable o sea para empezar porque aunque nosotros y aquí entra un poco la parte casi filosófica aunque nosotros le demos a la red neuronal las etiquetas la red neuronal aprende a su manera entonces no se tiene por qué estar fijando en cosas en las que nosotros nos fijamos se puede estar fijando en otra serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que se fijaría un humano entonces para empezar entender eso es muy complicado porque si tú te pones a interpretar lo que hace pero tampoco puedes traducir a algo entendible por un humano lo que está haciendo pues es que de facto no estás explicando lo que hace entonces estás perdiendo toda esa parte de explicabilidad y luego pues muchas veces si no eres capaz de explicarlo bien no sabes si estás cometiendo sesgos si tienes sesgos en los datos y en el algoritmo por ejemplo claro porque yo le doy los datos etiquetados pero los datos pueden estar etiquetados con un sesgo por ejemplo pues de quien los etiquetó o por ejemplo de donde se recogieron estos datos pues seguramente si yo estoy entrenando muchos de estos algoritmos entrenan unos fiteles asociados a grandes centros de investigación de grandes universidades muchas veces hospitales privados donde va gente que vive allí cerca y que suelen ser pues profesores de universidad gente de un alto poder adquisitivo y demás bueno pues si yo estoy entrenando con los datos de esa gente pues igual luego cuando voy a un sector de la de la población distinto pues a lo mejor las conclusiones y el algoritmo no es no funciona igual entonces si me permites te puedo contar una anécdota referente a esto de los sesgos una anécdota real que yo creo que ilustra muy bien este problema y uno de los hándicaps que tiene todavía lo de las redes neuronales nosotros durante el COVID como mucha gente nos pusimos a intentar utilizar lo que sabíamos hacer pues de alguna manera que quizás pudiera ayudar y entonces aquí con el hospital de Valdecilla el hospital universitario de Valdecilla de aquí de Santander con el servicio de rayo diagnóstico hicimos un sistema de triaje de neumonía de COVID o sea de neumonía con características que podrían ser compatibles con el COVID con estos residentes que te comentaba antes entonces nada pues trabajamos muy rápido etiquetamos muy rápido que eso es otro de los problemas que hay podemos hablar de ello luego esa accesibilidad a los datos y ese etiquetado que necesitamos como de fácil es conseguirlo e hicimos un sistema que funcionaba casi al 100% que tenía una eficiencia casi de 100% entonces si nosotros nos llegamos a quedar ahí pues porque nuestro interés fuera solo sacar un producto y venderlo como al 100% de eficiencia o hacer una publicación y vender ese resultado pues hubiéramos cometido un error enorme nosotros claro predicamos con el ejemplo y para nosotros la interpretabilidad es muy importante entonces usamos algunos de los métodos que existen hoy en día para intentar dilucidar qué es lo que está pasando y uno de esos métodos pues genera unos mapas de calor que te indica en qué zonas de la imagen se está fijando más el algoritmo Perdona un momento que te interrumpa cuando decías que la eficiencia de ese sistema fue del 100% quiere decir que la máquina acertaba siempre acertaba siempre los diagnósticos de neumonía por COVID Exacto distinguía la neumonía de COVID de una neumonía normal y de una persona sana entonces era cercano al 100% como te digo nos ponemos a mirar y nos fijamos que este sistema en el que pone unos mapas de calor encima de esas radiografías porque además era con radiografías porque por aquel entonces se estaba se estaba diagnosticando mucho incluso con rayos X portátiles y demás o sea que eran imágenes de poca calidad estaban teniendo que mirar estas imágenes gente que no estaba acostumbrada a mirarlas pues porque estaba saturado y entonces bueno pues nosotros queríamos como que hacer un sistema que por lo menos te diera un triaje y luego ya que lo miraran en el orden que te decía el triaje no desechar a nadie pero al menos dar una idea de en qué orden hacerlo pues bien nos ponemos a mirar esto es mapas de calor y nos fijamos en que en muchas de las imágenes se está fijando en la clavícula claro en la clavícula para un asunto de neumonía no es en lo que uno esperaría que se que se tendría que fijar entonces claro nos ponemos a mirarlo con más cuidado y nos damos cuenta de que el sistema claro tú le dices tienes que distinguir a estos de estos pero no le dices cómo ni le dices es que es posible que uno tenga neumonía no tú solo le dices haz lo que puedas para distinguirlos entonces el sistema aprendió que además de mirar el pulmón miraba las clavículas porque muchas veces la gente que tenía una neumonía gorda no podía respirar bien y estaba en una posición muy determinada con los hombros quizás un poco así porque le costaba respirar y estaba como contraída entiendo entonces ¿qué tenemos ahí? pues tenemos un sesgo que si no tuviéramos esa interpretabilidad por supuesto que la máquina está funcionando bien pero yo no quiero que la máquina funcione bien porque se fija en una cosa que no tiene nada que ver con la neumonía yo quiero que se fije en lo que se tiene que fijar que es en el pulmón en las opacidades en la forma en donde está en tal en este tipo de cosas entonces este es un ejemplo muy tonto porque luego pues lo vimos es parte del proceso forzamos a la máquina que se fijara lo que se tenía que fijar y demás pero si con una imagen es algo súper visual pues a veces incluso cuesta darse cuenta de estas cosas imaginemos cuando metemos ahí datos sin ton ni son que ni siquiera tiene una interpretación visual para nosotros ¿cuántas cosas así puede haber que nosotros si no somos capaces de interpretar cómo lo está haciendo vamos a pasar por alto y podemos estar sacando sistemas que no entendemos perfectamente entonces ese es uno de los principales problemas yo diría en este campo ahora mismo y luego como decía antes hay un problema también de en general de tener suficientes datos parece mentira vivimos en la era de los datos pero en medicina más que tener una cantidad enorme de datos lo que tenemos son como pequeños pequeños datasets o sea como pequeños grupos de datos aislados que muchas veces no son no puedes comunicar entre ellos para juntarlos para hacer un estudio con todos esos datos juntos muchas veces ni siquiera hay un consenso en cómo definir las cosas así que esa etiqueta de la que hablábamos si ya entre tres radiólogos lo van a hacer distinto del mismo hospital si ya nos ponemos a pensar en muchos hospitales eso ya puede ser terrible entonces ese tema de la interoperabilidad de tener ese acceso a los datos de calidad porque además el que lo tiene que etiquetar va a ser un médico que normalmente pues están muchas veces hasta arriba de trabajo y que les tienes que decir que se tienen que poner encima hacer esto de una manera determinada para alimentar a la máquina así que aunque bueno hay datos y y hay grandes conjuntos de datos por ahí circulando de grandes proyectos que han invertido mucho en esto no hay tanto como se cree porque o sea el dato en sí el tener muchos datos no te garantiza el poder hacer algo con ellos sino que tienen que estar cogidos con un cierto con una cierta inteligencia el tema es que ahora esto está explotando pero los datos que tenemos se han cogido con un carácter clínico fundamentalmente entonces nadie estaba pensando en esto ahora desde hace unos años es cuando uno empieza a pensar en el futuro voy a coger los datos de una manera que me permita luego tener un algoritmo robusto pero claro estamos en ello ahora estamos haciéndolo ahora por eso las técnicas académicamente funcionan muy bien pero todavía hay un camino para recorrer sí y hace falta datos de calidad y y después como todo una inversión que no sé si un sistema público puede sostener cuando hay otras necesidades también prioritarias y me imagino que esto también estará en manos de grandes universidades y y empresas privadas también en fin que es es complicado hacerlo aunque cada vez más hospitales públicos y privados pero públicos también están por ejemplo aquí en Valdecilla están súper concienciados en que hay que hacer una división de datos y que es necesario y bueno nosotros además en en la universidad tenemos un un máster de esto de ciencia de de datos que está sirviendo un poco de cantera para para este tipo de cosas y ya están cogiendo cada vez más gente y que está especializada en esto y poco a poco pues con chicos jóvenes y demás están construyendo y bueno pues de momento son pequeñitos pero yo creo que es evidente y que el costo es que no es tan alto el tema es que no es tan alto es lo que hace años quizás sí pero hoy en día o sea a nivel hardware es que las cosas que podemos hacer con la tarjeta gráfica de nuestro portátil es que no lo puedes imaginar o sea necesitas a gente formada yo me imagino que el problema será en conseguir gente que que introduzca los datos y que y que sea gente que conozca que sean médicos y tal y ese es el problema que bueno los residentes están los residentes la verdad que muchos de ellos están muy motivados con este tema son muchas veces los que los que te sacan las castañas del fuego eso es porque tienen más tiempo y más más interés te iba a preguntar algo relacionado con eso realmente cuando ustedes hacen un proyecto es el médico el que se les acerca a ustedes con el problema es decir el médico dice mira se me ocurre que podríamos en este en este área utilizar la inteligencia artificial o son ustedes los que tienen la idea y y buscan al médico para que sea aplicable en la práctica cómo se produce esa esa simbiosis dos cosas han pasado gente pues normalmente el médico si no está como muy concienciado con esto y le gusta la inteligencia artificial porque le intriga y le parece genuinamente interesante no se te acerca pero cuando hay muchos de ellos que se nos han acercado pues para resolver distintos problemas hace poco por ejemplo uno relacionado con la tortuosidad de las arterias coronarias y poder detectarlo automáticamente pero en general quizás más nosotros somos los que buscamos a los servicios de radio diagnóstico sobre todo porque yo trabajo sobre todo con imagen y tenemos reuniones para ver en qué cosas les podemos ayudar y en qué cosas les interesaría participar y bueno pues hay hay médicos como que les encanta la idea y los hay que yo creo que no les encanta la idea como todos también depende mucho de la persona claro yo siempre siempre cuento que me hizo mucha gracia fui a un congreso en el que bueno pues fundamentalmente el público era radiólogos y nos daban teníamos que hacer una especie como de test que nos acreditaba pues no me acuerdo exactamente cómo se llamaba lo que te acreditaba pero algo relacionado como con experto en imagen digital o algo así médica y bueno yo hice el test pues porque así pues si me acreditaba pues estupendo y una de las preguntas del test era ¿reemplazará la inteligencia artificial al radiólogo? entonces claro yo pensé vale estoy en un congreso de radiólogos la respuesta correcta es no pero en otro tipo de congreso la respuesta correcta hubiera sido sí seguramente ¿no? claro a ver yo creo que va a ser algo intermedio o sea retirar del todo la opinión del médico yo creo que es un error pero bueno yo creo que hay ciertas cosas son herramientas que probablemente le ayuden sí le ayuden y que pues como tantas otras ¿no? y pues al principio hay gente que lo ve como un peligro y al final pues al final yo lo veo como herramientas y además que el médico puede aprender de esas herramientas como te dije antes lo que comentaste es antes de las clavículas ¿no? igual el médico ahora cuando ve un paciente de COVID se fija más en las clavículas en las clavículas claro sí el tema es que los de neumonía normal claro es que antes te dije no realmente distinguía entre pacientes sanos y finalmente en el que estábamos mirando esto pacientes sanos y pacientes con neumonía COVID no había pacientes con neumonía normal porque claro como estábamos en ese caso de pandemia se asumía que las neumonías que llevaban iban a ser COVID porque si no seguramente no lo hiciera tan bien porque seguramente las neumonías normales también harían algo así y entonces ahí fallaría pero claro entre un paciente no patológico y patológico ahí es donde eso es una de las cosas en las que se fija y acierta muy bien y respecto a lo de respecto a lo de aprender si te puedo contar otra pequeña historia real que puede ser interesante porque muchas veces uno dice claro ¿cómo cómo vamos a aprender de la máquina más allá vale de fijarnos a lo mejor en cosas distintas si llegamos a conseguir que sean interpretables a lo mejor llegamos a entender que se fija en tal cosa en la que yo no me había fijado y el médico no se había fijado y entonces eso aprendemos algo nuevo pero todavía ahí cuesta mucho todavía estamos en el camino de llegar a interpretar las cosas a tan alto nivel porque antes comentaba lo de los mapas de calor pero los mapas de calor es una cosa muy bidimensional o sea por ejemplo en el mapa de calor tú no ves que a lo mejor la máquina se está fijando en la correlación entre lo que ve aquí y lo que ve aquí tú ves solo que lo ilumina pero no te está explicando cómo se relacionan que ahí es donde está la chicha a lo mejor de lo que tú quieres ver entonces un mapa de calor parece como la panacea pero tampoco lo es tanto solamente te dice qué zona se está utilizando más veces y está activando más veces en esa imagen para sacar la conclusión pero no realmente cómo lo utiliza entonces esto ocurrió la historia que voy a contar está relacionada con lo de aprender y con lo de si nosotros damos los datos etiquetados al final no estamos limitando a la máquina con nuestro conocimiento claro en el fondo es un poco cierto la panacea sería el aprendizaje no supervisado sería conseguir algoritmos en los que yo le meto fotos patológicas y no patológicas sin decir nada y el algoritmo es capaz de separarlo ahí es donde de verdad uno dice aquí sí pero es que incluso en lo otro podemos aprender cosas porque por ejemplo cuando yo empecé a trabajar en inteligencia artificial antes de meterme en medicina me puse a trabajar en un tema de clasificación de caracoles marinos venenosos que en el fondo sí que tiene que ver un poco con la medicina porque de hecho por los que se estudia estos caracoles una de las cosas es porque algunos de las distintas variedades tiene una insulina extremadamente potente que interesa conocer mejor la molécula que utiliza para luego quizás poder aplicarlo en los humanos o sea que al final los venenos ya sabemos que muchas veces nos dicen muchas cosas para medicina entonces si interesaba distinguir estos caracoles bueno a mí me habían dado la lista esas etiquetas de las distintas de los distintos géneros de caracol de las distintas especies y entonces nada pues yo hice vamos lo hice el trabajo lo mandé y dije mira funciona muy bien solamente hay estas dos categorías de aquí que las mezcla estas dos como que siempre porque normalmente la red neuronal te da una serie imagínate que tienes para clasificar 100 tipos de caracoles distintos 100 especies distintas y entonces te va a dar por ejemplo los 5 que es más probable que sean de mayor a menor probabilidad pero te suele dar varios entonces tú ves la probabilidad entonces si ves que el primero te lo da con una confianza del 95% te fías bastante en lo que te dice y los demás pues tendrán que repartir ese 5% el segundo igual tiene un 2 el otro un 1,5 y tal bueno pero aquí siempre los dos primeros me los ponía pues se confundía pero uno con un 45% y el otro con un 55% o cosas así entonces yo les decía pues mira no sé qué hacer con esto entonces me contestaron muy sorprendidos y me dijeron es que nos hemos dado cuenta que te hemos dado mal los datos y esa etiqueta por los últimos estudios genéticos que se han sacado no sé qué se ha descubierto que son la misma especie o sea que lo que está viendo la red a mí me estaba dando claro yo sin saberlo pero me estaba diciendo oye no que tú estás haciendo esto distinguiendo dos especies pero yo no soy capaz de ver esa distinción que tú ves y coincidía con lo que los entonces este ejemplo también es muy ilustrativo de las pequeñas cosas en las que nos pueden dar pistas que nos pueden ayudar a mejorar y a entender nosotros mejor lo que pasa o al menos a saber dónde mirar oye ¿por qué pasa esto? voy a investigar un poquito más y a ver qué saco de ahí sí sí eso es súper interesante me parece a mí el aporte que la máquina puede tener sobre nuestra comprensión porque nosotros lo vemos igual no nos fijamos en esos detalles que eso por eso te lo decía Lara quería cambiando de tema un poco el tema de este igual se sale un poco del tema de la medicina pero es una pregunta que pienso que le va a interesar a mucha gente porque hoy en día se oye hablar muchísimo de esto también y tú como además eres física y que te hiciste el doctorado en física de partículas tienes que conocer un montón de esto es sobre la computación cuántica ¿qué es? la computación cuántica va a cambiar tanto como 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 lees por ahí muchas áreas del conocimiento y existe hoy en día se 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 han superado los problemas de de hacer computadoras cuánticas porque entiendo que para para que una computadora sea cuántica tienes que tienes que estar en una serie de condiciones de temperatura etcétera que son muy muy complicadas de conseguir bueno yo no soy experta en esto pero yo te contesto a lo que a lo que llega a mi conocimiento creo que va a cambiar muchas cosas pero no todas porque no todas las no todos los problemas que tenemos digamos que se pueden enfocar de una manera donde se explote los donde se exploten los beneficios que nos pueden traer los ordenadores cuánticos en el tema por ejemplo de la criptografía de la seguridad y demás es un campo donde quizás sea en el que más directamente va a tener impacto esto de los ordenadores cuánticos y luego pues una de las cosas que se están investigando es precisamente entender en qué otros campos va a tener este impacto entonces por ejemplo en el caso de la inteligencia artificial no está todavía claro el impacto que puede tener un ordenador cuántico en la inteligencia artificial digamos que es algo complejo pero digamos que esa función que yo decía antes que hay que minimizar si tú eres capaz de expresarla de una manera física de manera que tu sistema cuántico cuando va a tender a la mínima energía porque todo tiende a la mínima energía tú has sido capaz de poner eso en función de los parámetros que tú vas a minimizar con la energía vas a poder digamos expresar ese problema tuyo en parámetros que puedan ser computables y minimizables con un ordenador cuántico pero no todos los problemas van a poder expresarse en esos términos entonces se está ahora intentando ver cuáles sí y cuáles no entonces sí que va a ser un boom enorme en ciertas áreas pero en otras es posible que no tenga casi impacto ninguno y respecto a los ordenadores bueno ya existen varios ordenadores cuánticos cada vez con más qubits que es como se llaman los bits cuánticos pero todavía no somos capaces de hacer un ordenador cuántico pensado para que yo tenga en mi casa y yo francamente vamos igual me tengo que tragar mis palabras pero no soy muy optimista respecto a que eso vaya a ocurrir a que yo pueda acabar teniendo un ordenador cuántico aquí en la mesa del despacho sin más así que claro es una de las limitaciones que tiene este tipo de computación que no va a ser una computación para todos ni mucho menos quería preguntarte ya una serie de temas ya más personales siempre les pregunto a todos los científicos por los momentos que han tenido los momentos de eureka que son los momentos aquellos en los cuales tú has vivido con especial emoción por haber hecho algún descubrimiento o porque te han aceptado un paper en alguna revista o porque conseguiste una beca y todo científico tiene esos momentos de emoción está clarísimo en mi caso está clarísimo y está relacionado con el descubrimiento del bosón de Higgs porque yo estaba en Ginebra cuando cuando se dio el anuncio y nosotros los los físicos de partículas a ver los científicos en general pero los físicos de partículas somos un poco psicópatas estaban en esa famosa sala que estaban ahí cuando cuando comunicaron no en esa porque fui como a las 6 de la mañana pero había gente que había dormido allí y entró antes que yo me quedé a las puertas pero habían habilitado al lado otras salas donde lo proyectaban o sea que estaba estaba oyendo el audio de la sala pero no estaba físicamente ahí algunos compañeros míos estaban allí dentro de que trabajaban conmigo durante la época de mi doctorado y decía que eran muy psicópatas así que somos unos psicópatas por muchas cosas pero una de ellas es que estamos obsesionados con no sesgarnos entonces todo lo que hacemos en el en el CERN siempre se hace sin mirar a los datos lo que llamamos de una manera ciega porque no queremos que si nosotros estamos haciendo un análisis y vemos lo que va saliendo eso nos haga que el resto de cosas que probemos como que sean cosas que van a te condiciona un poco que van a que van a ir en la dirección de no me sale la palabra como de como de incrementar eso que estamos viendo como de favorecer eso que estamos viendo entonces hacemos todo con simulación primero excepto algunas cosas que sacamos de los datos pero no en la zona en la que esperamos la señal la señal el CICS en este caso entonces estamos obsesionados con eso y entonces cuando ya lo tenemos todo hecho y probado en simulación y demás ahí es donde ya ponemos los datos y ahí es donde decimos ah pues vemos o no vemos o qué pasa entonces eso quiere decir y además de eso el descubrimiento se hizo a la vez en dos de los detectores que había en el acelerador que eran CMS que es donde yo trabajaba y Atlas que es el otro gran experimento de propósito general que hay y de hecho era importante que se vieran las dos porque claro las colisiones se hacen en distintos puntos del acelerador por lo tanto eran colisiones independientes entonces tú no podías decir que había un descubrimiento si solo lo veías tú pero no lo veía el otro si el otro tenía el mismo número de colisiones que tú estadísticamente tenía que ver algo compatible con lo tuyo entonces la cosa es que los de CMS y Atlas no podíamos hablar entre nosotros tampoco para no sesgarnos pero estamos hablando de un contexto en el que comíamos juntos al mediodía íbamos por ahí juntos gente casada CMS con Atlas vamos y no queríamos sesgarnos entonces había rumores por supuesto pero había como había rumores en todas las direcciones en el fondo tú no sabías lo que se estaba viendo entonces incluso como al final el resultado final que se dio era una combinación de grupos diferentes dentro de CMS y de grupos diferentes dentro de Atlas esa combinación final era lo que te daba de verdad el si había o no había bosón de Higgs y si lo estabas viendo nosotros incluso la propia gente trabajando en ello no lo supimos hasta el día que lo presentaron allí entonces lo de CMS sí que ya en los últimos días ya se había filtrado a nosotros pero lo de Atlas al menos a mí no me había llegado entonces yo sabía que si Atlas estaba viendo algo similar automáticamente íbamos a decir hemos descubierto el bosón de Higgs que se iba buscando tanto tiempo y recuerdo el momento de emoción cuando de repente aparece allí sale Fabiola que es la directora general del CERN y sale a dar la charla y demás y enseña el gráfico donde se ve que Atlas estaba viendo lo mismo que nosotros y automáticamente entendimos es que dos cosas completamente independientes hechas de maneras completamente diferentes con datos completamente diferentes no hay manera en que esto sea un error o una casualidad y ese momento fue increíble porque ya no solo que yo llevara cuatro años trabajando en ello sino que era una cosa que llevaba muchísimo tiempo incluso había habido otro acelerador previo en Estados Unidos el Tebatron que había dedicado toda su vida también a intentar bueno aparecieron muchas otras cosas y hizo muchas otras cosas pero una de las cosas que quiso hacer fue encontrar el bosón de Higgs y no lo consiguió y nosotros lo habíamos conseguido y claro eso era un hito tremendo para la física de partículas y desde luego eso fue para mí un momento de los que sabes que no se va a volver a repetir eso te pasa una vez en la vida y de estar en un momento adecuado en el lugar adecuado porque tampoco es que sea mérito mío es que pues empecé el doctorado cuando lo empecé trabajé en este tema y tuve la suerte de que justamente con la cantidad de datos que recogimos en el HP a la energía que lo recogimos en este acelerador pues conseguimos verlo y eso fue impresionante y en la sala esa me imagino que cuando presentó la diapositiva esa con el gráfico y tal todo el mundo estaría explosionado de alegría ¿no? porque sí, sí todo el mundo yo de hecho se me cayó una lagrimilla que eso si me lo llegan a decir antes que me iba a pasar no lo hubiera creído porque además estaba un poco agotada en ese momento porque habían sido unas últimas semanas pues de mucho trabajo de estar hasta las tantas de la madrugada varias noches dándole allí y tal y trabajando y pensando y viendo no meter la pata en nada y tal se hacen las cosas de una manera muy sistemática y hay que tener mucho cuidado y mucha presión y bueno y también mucha competencia entre grupos y demás fueron momentos estresantes y yo antes de ir para allá iba un poco con el sentimiento de mira salga lo que salga yo ya es que ya no quiero casi saber nada más de esto como que yo misma creía que iba a ser más insensible pero cuando lo vi me di cuenta de cuánto me importaba y de lo genial que era el haber sido parte de todo eso y además estaba Higgs ahí sentado Higgs por la persona que bueno fue uno de los Higgs y Anglia también sí sí bueno cuéntame qué aficiones tienes fuera de la de la de la ciencia y de qué haces en tu tiempo libre muchas cosas yo suelo decir que la ciencia es una tapadera porque en el fondo a mí lo que me gusta es los idiomas bueno no es verdad me encanta la ciencia pero soy una apasionada de los idiomas de la lingüística de la etimología sí sí ¿cuántos idiomas hablas? pues así para defenderme bien cinco cinco luego hago mis pinitos en otros que bueno no los cuento con idiomas hablados pero cinco sí sí o sea lo que te gusta es aprender idiomas y lees sí y me gusta la gramática esto es muy poco popular lo que estoy diciendo pero entender las lógicas que hay detrás sobre todo de lenguas que no sean latinas un poco cómo resuelven otras lenguas ciertos problemas o cómo cómo están estructuradas cuál es la lógica yacente y demás eso me apasiona o sea hay veces idiomas que no hablo pero me he leído igual la gramática y puedo hablar sobre cómo funciona la gramática que cualquiera que me oiga dice ah pues lo hablas y no en realidad no lo hablo solo me sé la gramática del idioma esto me gusta mucho y también me gusta mucho dibujar y pintar con acuarela ajá no el más de esos cinco el más raro es el ruso el ruso sí pero de he hecho mis pinitos un poco en árabe en japonés en chino el árabe es una asignatura pendiente que algún día de hecho lo empecé en el CERN había cursos allí en el CERN está todo pensado para que no tengas que salir del CERN a nada y puedas trabajar todo lo que quieras todas las horas seguidas que quieras sin tener que salir de allí entonces te aseguran el ocio de vez en cuando para pues eso para para que te puedas relajar un ratito y luego puedas seguir trabajando aparte de la ciencia si tuvieras que volver a a elegir una carrera volverías a ser física o quizás ninguna duda o sí no igual no te no piensas que tenías que tener no sé se me ocurre más base por ejemplo en en matemática o en algún aspecto de las matemáticas para para entender mejor o para tratar mejor los problemas de la inteligencia artificial o no las matemáticas de la inteligencia artificial son facilísimas o sea no hace falta hacerte una carrera de matemáticas ni mucho menos es es algo realmente trivial vamos operaciones muy sencillas si quizás si hubiera existido en su momento lo que hay ahora el doble grado de matemáticas y física hubiera hecho eso porque así no hubiera tenido que elegir y habría tenido pues las matemáticas que me gustaban mucho y la física que de hecho se me daban mejor las matemáticas que la física pero también como un reto quise ir por lo que igual me costaba un poco más precisamente porque digo jolín pues quizás estudiando la carrera consiga bueno como es lógico si de verdad te pasas ahí cinco años estudiando esforzándote intentando entender pues al final esos problemas que tengo los acabaré solucionando y así fue y de hecho una de las mejores cosas yo creo que saqué de física es bueno para empezar la parte como del espíritu crítico que como que los físicos estamos siempre buscando problemas en las cosas es nuestra especialidad encontrar problemas y para ver por donde gotean por donde hay goteras en las teorías y intentar solucionarlo y luego la capacidad de abstracción que eso también las matemáticas te lo da pero esa capacidad de abstraerte y de y de solucionar un problema que da igual lo que tengas delante que lo veas como un problema general y que podrás pasarlo a variable x y z convertirlo en algo abstracto y solucionarlo en abstracto y esas dos cosas son muy poderosas yo creo para todo en la vida vamos sí 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 recomiéndanos algún libro algún libro así que 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 te haya marcado que que te haya no sé que siempre recomiendes a alguien o que le regales a alguien libros que bueno que a todos nosotros nos gustaría deberíamos de leer que cuál cuál es tu mira te voy a recomendar esta pregunta es muy difícil porque me gusta mucho leer y y hay un montón de libros que me encantan pero voy a recomendarte dos bueno tres además de nuestro que que para cualquier persona que quiera que quiera meterse en esto de la inteligencia artificial yo creo que es una buena manera de comenzar y luego de literatura te voy a recomendar uno del autor del principito Antoine de Saint-Exupéry pero que no es el principito y no tiene nada que ver con el principito sino que es un libro autobiográfico que se llama Tierra de Hombres que cuenta aventuras un poco de cuando él pues él era piloto primero piloto de transporte de correo entre España y perdón entre Francia y África luego en América del Sur con grandes epopeyas porque los aviones por aquel entonces eran de hojalata básicamente iban ahí a la intemperie los pilotos o sea que son historias increíblemente entretenidas desde el punto de vista de la aventura pero también él era un romántico y entonces pues eso de llevar el correo y demás pues le parecía pues por aquel entonces el poder comunicar a la gente mejor de lo que estaba comunicada le sacaba mucho mucho partido así romántico y cuenta muchas historias es un libro muy bonito y yo creo que merece la pena y es un libro que aquí en España es muy poco conocido pero es mi libro favorito Tierra de Hombres muy bien Tierra de Hombres sí y luego el otro libro que me gustaría recomendar pues como como he dicho lo de que la ciencia era una tapadera pues voy a recomendar un libro sobre lingüística que se llama La conquista del lenguaje de Suso Marinho y que a mí me parece una joya de hecho yo creo que es una persona también que si en algún momento la puedes entrevistar sería interesantísimo Suso Marinho se llama Suso Marinho sí y este libro pues habla un poco de pues el lenguaje de los humanos lo que se sabe a día de hoy de el lenguaje y de su evolución desde un punto de vista pues científico pero contado a nivel divulgativo excelente y un libro súper ameno para todo el mundo Ajá muy bien y por último algún algún país que nos recomiende para visitar de esos países que no deberíamos perdernos de esos que hayas estado tú y que yo volvería a este o te recomiendo que vayas que no te pierdas este viaje ¿se te ocurre alguno? Pues pues es que tampoco he ido a sitios muy exóticos he viajado mucho pero para conferencias y tal bueno bastante por Europa en 2019 sí que fui a China a Wuhan que por aquel entonces nadie lo conocía y luego se hizo muy famoso pero por desgracia se hizo muy famoso a mí por motivos sentimentales Rusia que no es el mejor momento seguramente para visitarla pero es un país que me parece increíble y con una cultura súper interesante y Moscú y yo iba iba un poco allí enamorada de San Petersburgo pensando que que bueno que San Petersburgo era lo que más me iba a impactar pero lo cierto es que Moscú tiene mucho más sabor vamos a decir soviético todavía que es lo que nos puede parecer más pintoresco a nosotros y San Petersburgo es ya muy europea entonces yo Moscú es un sitio yo le recomendaría a todo el mundo que fuera ¿y por qué dices por motivo sentimental que te emociona de Moscú? bueno digo sentimental porque Rusia es un país que desde que soy niña me ha llamado más bien adolescente me ha llamado mucho la atención de hecho bueno su literatura me gusta mucho su música y cuando me puse a estudiar ruso era un poco precisamente porque me gustaba tanto la literatura rusa por aquel entonces me estaba ahí alucinada con Dostoyevsky que yo digo es que algún día tengo que conseguir leer a Dostoyevsky en el original no lo he conseguido porque aunque hable ruso leer a Dostoyevsky es otro nivel que no tiene nada que ver con hablar ruso y contar mis aficiones y hablar en una conversación de café pero lo que he podido descubrir por el camino desde la profesora de ruso que tuve que hoy en día pues sigue siendo una de mis mejores amigas hasta un montón de gente de la comunidad rusa en Asturias músicos y demás todo lo que he ido descubriendo pues me iba fascinando más y más y entonces para mí ir a Rusia fue de hecho a dar una conferencia de física de partículas fue como un hito enorme después de tantos años soñando con ir que yo creo que me daba hasta un poco de miedo ir porque tenía miedo como a lo tenía tan idealizado como a llegar allí y que se ubicara que te decepcionara claro pero no me decepcionó en absoluto y bueno pues eso un poco sesgada antes hablaba de no tener sesgos pero un poco sesgada aquí yo recomiendo que todo el mundo vaya a conocernos tú y se apetece muy bien pues Lara nada gracias por por esta conversación tan amena gracias a ti nos has explicado un montón de cosas sobre inteligencia artificial súper interesante recomiendo que ya lo has recomendado también que alguien que esté interesado que lea el libro que escribiste es con Miriam Covocano que es mi estudiante doctorado una chica excelente pues está estupendo el libro y nada que consigas muchos éxitos profesionales y que y que y que seas feliz muchísimas gracias por la invitación muchas gracias en cuanto a las conclusiones de este episodio yo resumiría por ejemplo en primer lugar la definición de la inteligencia artificial que es la capacidad que tienen máquinas de resolver tareas específicas que son propias de la inteligencia humana en segundo lugar lo que es el aprendizaje automático que en inglés se conoce como machine learning que es una propiedad que tienen las máquinas de la inteligencia artificial en que van aprendiendo ellas solas a medida que a medida que van realizando los procesos a medida que que van viendo muchos ejemplos y este aprendizaje puede ser un aprendizaje supervisado puede ser no supervisado y puede ser un aprendizaje también por refuerzo Lara ya nos ha comentado en este episodio las diferencias de cada tipo de estrategia en tercer lugar bueno en medicina hay mucho futuro en la aplicación de la inteligencia artificial aunque hoy en día todavía las aplicaciones están limitadas prácticamente a las a los diagnósticos por imagen sobre todo en radiología también se están haciendo estudios sobre la utilidad en diferenciar lesiones pigmentadas nebus de melanoma etcétera pero también hay obstáculos para incorporar la aplicación de la inteligencia artificial en medicina como por ejemplo que muchas veces no se sabe interpretar como las máquinas llegan a determinados resultados aunque sean resultados correctos pero no sabemos como la máquina llega a este resultado y también hay otro problema que es la falta de calidad en los datos que se le da a la máquina y esto es todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado y en dos semanas tendremos subiré un nuevo episodio de aprendiendo el experto no 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 Gracias.